no podés pensar en ese nivel de profundidad es más, por ejemplo, vos cuando bailás usás el cerebro y pensás movimientos no podés pensar en niveles profundos de movimiento no los podés hacer ni aunque te los expliquen 25 millones de veces no los vas a poder hacer no porque no te dé el cuerpo porque tampoco podés pensar a nivel físico a nivel físico de entender fuerza, velocidad tensión detalles no podés pensar así como hay pensamiento matemático hay un pensamiento físico no hay forma de que vos pienses en esa complejidad para poder ejecutar ciertos movimientos no hay forma tenés que aprender a hacer lo general para ir luego a lo específico siempre, de lo general a lo específico así nace el ser humano el ser humano es una pelota después le salen así los brazos y la cabeza después le salen los deditos la mano después le salen los deditos siempre de lo general a lo específico y cuando aprendemos también aprendemos así cuando aprendemos a desarrollarnos primero aprendemos a mover lo general y los movimientos finos es lo último que viene lo mismo con los procesos de pensamiento y a veces esos pensamientos finos son distinciones tan pequeñas que hacen una enorme diferencia pero enorme diferencia es así que nos vemos en el próximo video Gracias.